El jefe del Estado, Generalísimo Franco, llega a Barcelona, donde es recibido con gran entusiasmo por la población que abarrotaba las calles de la ciudad condal. Entre redobladas ovaciones, Franco pasa revista a las fuerzas que le rinden honores. Luego el alcalde de Barcelona, señor Porcioles, le da la bienvenida en nombre de la ciudad. Acto seguido, Franco saluda a las autoridades civiles y militares que le cumplimentan, trasladándose a continuación a la hermosa catedral barcelonesa, donde va a oficiarse un solemne tedeu. El azobispo de Barcelona, don Marcelo González Martín, enalteció con cálidas palabras el patriotismo y los nobles desvelos del caudillo por España. Concluida la ceremonia religiosa, el generalísimo, en coche descubierto y acompañado por el alcalde de la ciudad, se dirigió hacia el palacio de Pedralbes. A lo largo de todo el recorrido, se repitieron los actos de afecto y adhesión de la multitud que poblaba las amplias avenidas barcelonesas, subrayadas con multiplicada frecuencia por expresivas pancartas a lo largo de buena parte del trayecto. ¡A Este clamor popular es justificada muestra de gratitud, ya que los catalanes no olvidan que la e industriosa región ha estado siempre presente en las realizaciones del caudillo y que tanto él como sus gobiernos nunca la han olvidado. Finalmente la comitiva se aproxima al palacio de Pedralbes sin que en ningún momento decreciese el entusiasmo y la adhesión popular barcelonesa hacia el jefe del estado.